Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Samar Dadgar, esposa del famoso cantante y actor turco Özkan Deniz, compartió los preparativos de Año Nuevo de su familia con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. La familia Deniz compartió la noche vieja con sus seres queridos decorándola con coloridos detalles en un cálido ambiente familiar. Samar Dadgar compartió gratos momentos sobre los preparativos de Año Nuevo de la familia con sus seguidores a través de su publicación en su cuenta de Instagram. En las fotografías llamó la atención el árbol de Navidad, luces de colores y adornos que la familia Deniz decoró en conjunto. Samar Dadgar compartió detalles cuidadosamente seleccionados con sus seguidores para crear una atmósfera romántica, revelando los momentos felices que pasó la familia junta. La esposa de Özkan Deniz afirmó en sus publicaciones que la mesa de Año Nuevo se convirtió en un festín visual y destacó los momentos íntimos que la familia pasó junta, así como la deliciosa comida y decoración. Las imágenes de la familia Deniz reuniéndose en noche vieja y divirtiéndose juntos fueron muy apreciadas por los seguidores. No pasó desapercibido que la famosa pareja reflejó el amor y la sinceridad que se tenían el uno al otro en las fotografías que compartieron. Las publicaciones de Samar Dadgar fueron recibidas con comentarios positivos por parte de sus seguidores y muchas personas compartieron sus hermosos mensajes sobre la felicidad de la famosa pareja. Özkan Deniz y Samar Dadgar continúan compartiendo los momentos especiales que pasan junto con sus seguidores compartiéndolos frecuentemente en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones alegran a sus fans de que la pareja esté felizmente casada y les permiten presenciar sus momentos especiales. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.